La gente pudo disfrutar el segundo encuentro de asadores y folclore en Granadero Baigorria. Hay muchísima gente, una jornada muy, pero muy fresca, pero que tuvo el calor de la presencia de los asadores. 32 inscriptos, 32 inscriptos los que participaron de la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, bueno, ni hablar de Santa Fe, que estuvieron participando de esta entrega. El premio mayor eran 50.000 pesos, al segundo 20.000 y el tercer premio, es decir, el podio, con 15.000 pesos. Esto se hizo en el camping municipal, estaba pactado para el 25 de mayo, se corrió para ayer domingo, porque, bueno, la lluvia lamentablemente fue una mala pasada y ayer, bueno, con la presencia estaba allí el senador Marcelo Lewandowski, ahí lo vemos en pantalla, si no me equivoco, ¿no? Bueno, estaba con... el senador Rabia fue con un sombrero que acá tiene Bañera, ese sombrero de paja, ahí, bueno, igualito, igualito, el senador Rabia, acá el del departamento Rosario, yo pensé que había pasado acá por Canal 2 y Bañera se lo había alquilado, pero no, después me di cuenta de que no. Estuvo el senador Rabia, bueno, el resto de las autoridades, Lewandowski, que reconoció que estuvo comiendo todo, estuvo acompañado, obviamente, por el intendente Adrián Maglia, y a partir de las 11 de la mañana estuvimos ahí nosotros en la conducción del escenario, con artistas, che, cuántos buenos artistas que hay acá en la región, estuvo Pablo Espinetti y los de Tuyú que la rompieron, la rompieron, los hermanos Camachos la rompieron aquí de Baigorria, el negro Tercetti con su nuevo conjunto, Aymuray, espectacular, bueno, y después vino gente de Carcarañá, gente de Villa Gobernador Galvez, bueno, estuvo Carvajal, integrante de la familia santagueña legendaria, bueno, todos músicos espectaculares, y los grupos de danzas de Granadero Baigorria, todos formados desde la Casa de la Cultura, es decir, desde el Estado Municipal, los más pequeños, se llevaron la ovación, la selfie, la foto de todos ellos, el grupo de Mariela Mendoza, el grupo del profe, y de la profe Lorena de la Casa de la Cultura, también el, era, a ver si me sale de memoria, Cuscaya, el ballet Cuscaya, que está ahí el amigo Daniel, que siempre nos ve permanentemente, bueno, espectacular, y sobre todo porque tienen a chicos, pasaron dos criaturas a bailar el malambo arriba del escenario, que muchos me dicen, no, los pibes ahora atacan con el reggaetón, los pibes ahora les gusta la cumbia cruzada, no, también les gusta el folclore, les gusta el malambo, ayer, criaturas bailando, zapateando arriba del escenario, bueno, realmente espectacular, hablamos, ahí hablaba Búho Cravero, le hizo una nota, y nosotros nos poníamos con el intendente Magli, con la secretaria de Salud, Natalia Nunciata, bueno, y hablaban de este éxito, que fue el segundo encuentro de asadores, y de folclore en Granadero Bayón. Sí, el primero también fue un éxito, pero de menor escala, bueno, ahora realmente la gente nos ha desbordado, los participantes han aumentado mucho, pero, bueno, estamos pasando un buen momento. Bueno, y muchísima participación de la gente, los costillares, bueno, parece que se van a quedar sin comita prácticamente. Sí, yo creo que sí, vamos a tener que recurrir a... ...fideo con manteca. Bueno, la... ...alegría, mucha gente desde temprano, a las seis y media de la mañana se prendieron los fuegos, 32 parejas están participando del campeonato de asadores, bueno, shows en vivo, feriantes, un montón de stands con distintos recursos, tenemos desde moriconi, tenemos vinos, tenemos de todo, y también obviamente sumamos un stand de salud y ambiente, por las dudas, para que la gente se acerque y podamos estar vacunando, estamos haciendo control de signos vitales, así que disfrutando del domingo en el camping. Toda la tarde, intendente, estaremos acá en el camping, festejando, llevando un buen momento, no solamente la sala destaca, ¿no? El encuentro por los vecinos. Sí, lo que volvemos a reiterar lo que decís, es pasar un buen momento, que en la vida realmente hay que valorarlo. Está bonito el camping, ¿eh? Sí, el camping, el lugar es una maravilla, difícil de tener esto, así que a generaciones anteriores se lo debemos. La importancia de tener a... ...participante de todo el país, me decían, esto es como un mundial, jugar el mundial es un encuentro de asadores que viene de todo el país a Baigorria. Sí, realmente no. Es una de las grandes situaciones que tiene nuestro municipio. Y es un premio también a todos nuestros vecinos, que realmente se genera una buena ciudad. En el Temaglia con Natalia Anunciata, ayer en esta muy linda jornada, estuvo la gente de Mano Solidaria, estuvo la gente de La Tacuara, en la... No lo podía ver el amigo Reynoso, ahí en La Tacuara se vendían las porciones de asado, que hacían las 32 parejas o familias participantes, se vendía después todo el asado, únicamente en el stand de La Tacuara. Mirá vos. Bueno, y veían unas tortas fritas también. También. ¿Esa era de La Tacuara o de algunos... De La Tacuara también, había comidas típicas también, estaba la gente de Mano Solidaria, que vendía una ensaladita, después teníamos cargo de conciencia, te ibas y te... unos tomatitos, un cherry, te comías. Para la noche una ensaladita, algo más tranquilo. Exactamente. Bueno, ahí están los hermanos Camachos, en el escenario, que se hizo justamente en el día de ayer, que también los hermanos tuvieron mucho que ver en la organización del primer evento y ya esto superó largamente las expectativas. Si no me equivoco, el stand ganador era de Marco Juárez, de Córdoba seguro. Marco Juárez, los que fueron segundo, gente de Firmac, así que bueno, gente de cada rincón de Santa Fe y provincia de Buenos Aires, Córdoba, que ya se entera de esta situación y vienen a Baygorria, en este caso ayer, del gran encuentro, el segundo de la cultura, de el folclore y de asado, asadores a la estaca en el camping municipal.